Oye como me salta, como me brinca, como me aprieta y me amenaza Quieres salirse por una chica que me trae loco, que me ha robado mi corazón Las noches me la paso, vuelta que vuelta, brinco en la cama, leo revistas, cuento borregos, veo la tele y me he dormido de la emoción Le rezo a San Antonio para que bronte, ya me haga caso, la veo en la calle, la invito al cine y en lo oscurito me doy un besito y así se calma mi corazón Quiero salir con ella, abrazadito, apapachadito y en una hamaca me da pioguito y en su boquita darme un besito, viva la vida, vive el amor Corazón loco, corazón loco, corazón loco cúpido ya lo flechó Corazón loco, corazón loco, corazón loco desinflado se quedó Oye como me salta, como me brinca, como me aprieta y me amenaza Quieres salirse por una chica que me trae loco, que me ha robado mi corazón La noche me la paso, vuelta que vuelta, brinco en la cama, leo revistas, cuento borregos, veo la tele y me he dormido de la emoción Le rezo a San Antonio para que bronte, ya me haga caso, la veo en la calle, la invito al cine y en lo oscurito me doy un besito y así se calma mi corazón Quiero salir con ella, abrazadito, apapachadito y en una hamaca me haga pioguito y en su boquita darle un besito, viva la vida, vive el amor Corazón loco, corazón loco, corazón loco cúpido ya lo flechó Corazón loco, corazón loco, corazón loco desinflado se quedó Corazón loco, corazón loco Corazón loco cúpido ya lo flechó Corazón loco, corazón loco Corazón loco desinflado se quedó Y esto es para bailar con los corazones del amor ¡Venga! ¡Nos vemos!